Aportó con un baladero golazo en su Castillo Dorsal número 23 para el lateral izquierdo de la luz Saltaba Millacet, le va quedando otra vez a Castillo Cabezazo del patita Millacet que intenta La bola en la zona central, de nuevo Millacet de cabeza Balón que recoge Muela Y va en la marca para allí Mario García No puede el hombre de Punta del Este Quintana es el que va corriendo por allá Saca el centro, para Sequeira, busca Siles, al arco, gol Gol De la luz señoras y señores Dos golpazos, dos tremendos golpes aquí en la teja Para este equipo de la luz que es cosa seria Y que evidentemente no lo voy a descubrir ahora Es uno de los firmes candidatos para lograr el ascenso Para jugar en primera división el año que viene Dos golpes que pueden ser casi que de knockout La luz, dos, progreso cero Bolea y adentro de Siles Bueno, que golazo que hace la luz Por la jugada, por como gana la banda Por como mete la pelota con precisión A la zona del punto penal Y ahí el que hace todo bien es Siles Fíjense el movimiento Para recepcionar una pelota que era sorpresiva Para bancarla en el lugar